¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No es un tango ticero, no es un turbotango, es el tango viñero. Esa es la catedral. ¡Qué bonito! Se han pedido al nazareno de Santa María, al greñúo, que acepte una tregua. El coro de la viña, que ese año viene muy renovado, ha habido muchos cambios, ya tendremos oportunidad de comentarlo más adelante. Va al segundo tango. ¡Vamos! 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 Juan Antonio Guerrero, el consejero de fiesta, siempre ha formado parte como integrante de nuestras filas. Y tengo que ocultarlo, ni tengo que esconderlo, porque por suerte duermo con la conciencia más que tranquila. Cada vez que el tecoro ha llegado arriba y a la final Lazo a golpe de tango y no con la ayuda de un consejero Que por eso me hace gracia, que por instar compañeros Digan que recibo trato y favorece guerrero Y favorece guerrero por Satanás que estoy aterrisa Con la legosa que llevo vida en este año de carnaval Y los que más hablan son los que más tienen que callar Este tango de la viña es de pura seta Ni se compra ni se vende Pa' que tú lo sepas, no me acuses de venderme Porque no es verdad, repartido en el mundo rico Sea que el tango de la viña pueda comprarte Lo juro, volverse bu en este infierno Si otros ya vendieron, soy mal diablo Yo no la vendo, yo no la vendo, yo no la vendo El tango de la viña no se vende Segundo tango del coro viñero La cuarta semifinal del concurso de coplas de Cádiz ¿Van de demonios, Modesto? Demonios parapetados tras ese Cádiz del Campo del Sur Que vemos en primer plano y que se ilumina Y es un auténtico espectáculo durante el Popurri Que veremos en otra ocasión Vamos y ahora vamos a ver los cuplices Los cuplices, el primero sobre la nueva botella de butano Ahora han sacado una botella de butano Más pequeñita y que pesa la mitad Tiene pintada en color metalizado Ay madre mía, eso sí que es progresar Y aunque yo sea bombo, lo que yo te dije Esas son las cosas que dan verdad calidad de vida Y es que la bombona es mucho mejor Es más manejable y ocupa menos bajo el fogón Hasta el butanero que ahora ya te censa Si te pone dos cuernos no te preocupes que ya ni pesa Cuídate de lo diabólico, de lo impúdico sátiro Tranquítico y lunático de los satánicos por carnaval Y cántate gaditánico, miente billítico Que es lo cítico para espantar a los malos políticos Es tirad, es tirad, que el demonio va a pasar Doña Juarema siempre en misa y replicando Pero es que ustedes no la conocéis bien Porque hace un mes con ella me estuve enrollando Y no vea tú como la trinca al pinoche Y aunque yo sea bombo, lo que yo te dije Ahora soy don carnal porque tengo aquello en carne viva Ay doña Juarema, no sé con usted Tiene habilidades como para darse a conocer Cante con la Biblia, quiera darnos goba En su versículo le cabe enterar a dos parabolas Cuídate de lo diabólico, de lo impúdico sátiro Tranquítico y lunático de los satánicos por carnaval Y cántate gaditánico, miente billítico Que es lo cítico para espantar a los malos políticos Es tirad, es tirad, que el demonio va a pasar La Salle Viña, uno de los cajonazos también De este carnaval de 1999 Se ha quedado en puertas de la final Ahí les ven, ya vamos a escuchar primero El segundo tango La Salle Viña, una Salle Viña, una Salle Viña La Salle Viña, una Salle Viña, una Salle Viña La Salle Viña, una Salle Viña, una Salle Viña Todos los males de CAI, como quisiera la sanidad Y se rompó planta entera para ahorrarse unos salarios Y en la calle Diego Aria, hizo rico a un empresario Hizo rico a un empresario Y es a la izquierda que va traernos Pero aquí estamos a todo el cuento Porque mi CAI se va a poner El que lo hicieron en el PSOE y en el PP Una dice que en el centro Cuando es de derecha Y la rica del PSOE Todos las derechas Una acaba la ruina Con manos de CAI La segunda promete prosperidad Una y otra se ataca en la ayuda Por el ansia de gobernar Y entre dos tierras Esta tierra mía sigue muriendo Lista de espera Lista de espera Lista de espera Precisamente a las mujeres Que se presentan de candidatas Para las próximas elecciones municipales También relacionado con la letra del tango Que acabamos de ver Los malagueños tienen ala villalón Los semillanos tienen ala becerrí Los gavitanos que seremos los bajos También dejamos que nos mande un agachín Y aunque ellos se amó Lo que yo te dije A cualquiera de ellas Es para coerla y quemarla viva Por eso propongo Desde el cumple Que a las candidatas para alcaldesa La digan bien Que con clave asilve O con tres iguales En vez de elecciones Habrá elecciones municipales Cuídate de lo diabólico De lo impúdico satirón La crítico y lunático De lo satánico por carnaval Y cantar de gadita Ni con vientre y villitico Que son psíquicos Para matar a los malos políticos Estirar, estirar Que el demonio va a pasar Arde Gadir Quinto coro de este concurso A juicio del jurado Se ha quedado por tanto a las puertas de la final La letra es de Ramón Peñalver Y Paco Cárdenas Los autores de La Chiricota de la Viña Las Belloteras Música de la agrupación Y la dirección de Leonardo Calle Vamos a escuchar el Popo Río Música de la agrupación 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 El carnaval, de la gente sencilla, de cuando y cuando hay que acordarse, cuando el bebé llega, por fin llegó su oportunidad. Suba ya esa escalera, y empiece a begonar. Este año va de vera, y un demonio no impedirá. Traigan de la caleta, su quince piedras, y en dos maletas el suelo, y de altarejos. Yo traeré carboncito desde mi tierra, para pintar la cara de su damninero. Y a chocaré al que quiera, pedirle guerra, pedirle guerra. Es tanto ya la puerta, de otro milenio, tanto se echa de enero, su brujería. Que si el cañón no fuera nuestro begonero, ni el mismo siglo XX se acabaría. ¡Ay, no me gustan los que quieren, servirse del carnaval. Esa gente siempre quiere guardarse su libertad. Y aunque mucho que se callan, porque deben no triunfar. Yo prefiero a quien él vaya a quemarme con libertad. Y te digo, vengo, vengo, vengo a cantarte. Vengo, vengo, vengo por ti. Tengo, 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 el te cante libre, libre, libre hasta el fin. Tengo pasión por la locura, orgullo por mi fiesta, temor por la amargura. La voz que te confiesa, pa' que no tenga duda. Pa' ti mi puerta abierta, se rapa la censura. Y te digo, vengo, vengo, vengo a cantarte. Vengo, vengo, vengo por ti. Tengo, 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 el te cante libre, libre, libre hasta el fin. En tus hermanitas de carnaval, algo en el infierno debe pasar. Algo que me lleva, mi cita, me lleva a la ciudad. Dice que te ha chido por mi pecado, pero más tu siglo ya me he pagado. Es lo que me es tu barra cita, que nunca te he faltado. Mi paraíso es aquí, mi paraíso es aquí, mi paraíso es aquí. Mi paraíso es aquí, como por aquí, como por allá. Llego ventasillo haciendo el diablo en esta ciudad. Yo creí que es el mar en moto, metando las aguas en carna. Y me vengo a cagar los momos del que sacó el cuadro de la banda. Vamos por aquí, como por allá. Y después me van a la playa, pa' dejarla tan ruina. Y me vengo a cagar los momos del que me echó toda arena encima. Vamos por aquí, como por allá. Me quise cargatillero, me armaron la paja rara. Y no me cago en los momos porque es que ya no me queda acá. Vamos por aquí, como por allá. Llego ventasillo haciendo el diablo en esta ciudad. ¿Qué está pasando en la plaza? Que ya nada más que se escucha en eco. El viento no trae la risa, que poco a poco se va perdiendo. La copra ya van dejando, pasito libre para saeta. Solo falta la puntilla pa' que la fiesta que ya completa. Solo falta la puntilla pa' que la fiesta que ya completa. Hay amor de mis amores, a mi pala ya se apotaba. Para que vivamos juntos el domingo de piñata. Hay amor de mis amores, yo creo que me estoy muriendo. Que cuando vuelva la cara contigo me estoy riendo. Que no importa a mí de quemarme aquí en esta ciudad. Que esta millamita siga encendiendo tu carnaval. En mi lado, mi mandato, me reclama, satana. Es tan corto, mi reinado, que dura lo que dura, un breve carnaval. La noche del fuego, como ironía brotaba. El fuego mata el fuego, que se dio don carnaval. Me queda por sufrir, un año entero. De febrero a febrero, es una eternidad. Me vuelvo a mi infierno, pero también lo voy a ver. Que aunque no esté presente, siempre va a detener. Que sin ser carnaval, en torno nuestro. Habita santurrones, que a ver que luz y fe. Me da de un ministro, o de un banquero quizá. Le darán una carne, o de algún concejal. Tu edad es un bobo, peor que bobo. Puede estar escondido, escondido, escondido. En mi boca a ganar.